El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León anunció al inicio de esta legislatura que uno de sus grandes objetivos era el de impulsar y mejorar el servicio de Internet en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. El pasado mes de agosto anunció el despliegue de un plan con un presupuesto máximo de 70 millones de euros, incluso hasta 90,2, para ayudas públicas e inversión privada, de tal forma que se cumpliera con el objetivo de que en los próximos tres años se avance de forma importante en las conexiones de alta velocidad. Señor consejero, ¿cuáles son los plazos concretos y la trazabilidad del plan de adevanta ancha para que el mundo rural, de una vez por todas en Castilla y León, tenga cobertura? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, es un compromiso, no es un mero anuncio, es un compromiso, una línea de trabajo política impulsada por la Junta de Castilla y León para efectivamente mejorar e, bueno, pues impulsar Internet, sobre todo en el medio rural, donde hay ciertos déficits. La línea política avanza firme, con pasos seguros, pero también le digo claramente, sus resultados no van a ser inmediatos, van a ser en el horizonte de la legislatura. No voy a vender humo, voy a vender realidad, y la realidad es que se notará en el horizonte de la legislatura, por lo que luego diré en la segunda parte de mi intervención. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego, creo que todos somos conscientes de que los cortes y caídas en la línea son constantes en todo Castilla y León. Desde luego, hay poblaciones, y no precisamente muy pequeñas, donde se contratan y se están pagando de 6 a 10 megas y simplemente llega a uno y a veces mal. Desde luego, se trata, ese famoso plan suyo, incluso de dar cobertura, decía usted, a través de los consultorios locales, escuelas y, en fin, oficinas agrarias que tiene la Junta de Castilla y León en los municipios. Me imagino que no estará hablando de las escuelas que también se va usted a cerrar, o la Junta de Castilla y León, con lo cual estaríamos todavía mucho más preocupados. Sí que incide en un mapa diagnóstico que, curiosamente, dice que se ha hecho, y esperemos que se haya hecho con objetividad, con transparencia y, desde luego, adecuado a la realidad. Mire, yo sinceramente se lo digo. Yo creo que los que vivimos en el mundo rural, y mucha gente me entenderá, estamos cansados de anunciar planes y planes de conectividad, de que todos tenemos los mismos derechos, pero realmente nunca se cumplen. Y es totalmente, en fin, totalmente inaceptable. Los cableados, como usted bien sabe, son de cobre, muy antiguos, están muy deteriorados. Es que a veces tienen líneas, y la gente lo sabe, y luego las grandes operadoras no las usan. La fibra óptica tan cacareada y llevada nunca realmente la ponen en funcionamiento. Pero es que, además, y nos parece bien, que se impulsen con esas tres grandes operadoras, Movistar, Orange y Vodafone, pero lo que no está claro y lo que no podemos consentir es que, a la misma vez, esas operadoras, como usted bien sabe, y si no se lo digo yo, que he sido 25 años alcalde y concejal de un pueblo, están constantemente llamando a esos municipios para hacer rebajas en los alquileres de esas mismas antenas de telefonía. Todos ponemos de nuestra parte, pero parece ser que las grandes operadoras no y, desde luego, la Junta de Castellón, en parte, lo está consintiendo. Por eso, tenemos que dejar las cosas y los objetivos claros y prioritarios. No se puede vivir más en el tercer mundo. De una vez por todas, si queremos que el mundo rural no desaparezca, tiene que dar usted, tenemos que dar todos, la Junta de Castellón, cobertura necesaria de esos 30 megas, que es que no es que me dé la risa, pero, vamos, me lo voy a tomar en serio, usted creo que es un consejero serio y a ver si algún día mis ojos lo ven y todos los vecinos del mundo rural lo podemos tener adecuadamente. Porque, desde luego, estamos cansados de planes y planes. Ya tengo que... Qué pronto. Acabamos de... Hace poco en la Diputación de Burgos, otro plan famoso de los 400 euros por vía satélite. Pero, mire usted, no hagan otra vez más de lo mismo. Si no se apunta a nadie, será por algo. El año pasado, solamente en la provincia de Burgos, solamente ocho usuarios se apuntaron a un plan que no funciona, que es el de los satélites. Señor Delgado, termine. Con lo cual, hángaselo a pensar y seamos todos coherentes y hagamos las cosas como hay que hacerlas. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica del consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que, señoría, vamos a plantear primero tres ideas principales, que quede claro en la Cámara. La banda ancha es una competencia exclusiva del Gobierno de la Nación, no es competencia de la comunidad autónoma. Y se presta libre competencia por parte de las operadoras de telecomunicaciones. Y en ese mercado regulado y vigilado por Europa, que prohíbe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 207, las ayudas de Estado, la única intervención que puede tener la comunidad autónoma son ayudas a la extensión de banda ancha a las operadoras y, como mucho, ayudas para mejorar las infraestructuras del medio rural y que puedan ser ofrecidas a esas operadoras. Segundo, el objetivo de cobertura no es que lo diga yo, está en la agenda digital para Castilla y León al año 2020, que son 30 megabits por segundo. Y eso es el objetivo de la agenda digital para Europa. Lo que queremos es avanzar, por supuesto, en ese objetivo y cuanto antes alcanzar al menos los 10 megas en toda Castilla y León. Y tercero, hombre, no demonicemos la situación actual. Tenemos que querernos también un poco Castilla y León. Es decir, no existe una situación de Castilla y León calamitosa en materia de banda ancha en absoluto. Estamos mejor que otras comunidades autónomas a pesar de nuestra orografía y de nuestra dispersión. Y le voy a dar datos, porque yo creo que los datos no admiten opiniones. De más de 5.000 núcleos de población, de 5.900, casi 6.000 núcleos de población que hay en Castilla y León, solo 366 no llega 10 megas o más de banda ancha. 10 megas o más, solo 366. 11.926 ciudadanos. Y mire, redes de fibra y de 4 y de 3G llega a casi 2.200.000 habitantes de los 2.500.000 habitantes de Castilla y León. Por lo tanto, las cifras no son catastróficas. Y por eso, precisamente porque queremos alcanzar el objetivo 2020 de los 30 megas, trabajamos en cinco líneas. Una, las ayudas a las teleoperadoras con fondos FEDER, que son tanto del Estado, del Gobierno de la Nación, como nuestro. Y tenemos que estar coordinados por obligación legal desde el año 2015. Y ahí barajamos unas ayudas de entorno al 50% de dinero europeo y de dinero autónomo nuestro que ponemos con el europeo. En segundo lugar, el programa Escuelas Conectadas, que se va a firmar un convenio donde va a llegar 100 megas a 896 colegios de Castilla y León y, por tanto, 896 localidades de Castilla y León va a estar allí la firma óptica. Las empresas se encargarán en su momento de hacer llegar esos servicios a los ciudadanos. Tenemos unas mesas de trabajo con las diputaciones para mejorar esas infraestructuras y ofrecerlas a las teleoperadoras, a las operadoras de telecomunicación. Y también, por si quieren, utilizar recursos para hacer convocatorias de ayudas que también pueden con la coordinación de la Nación Autónoma. Cuarto, en el contrato de provisión de servicios de telecomunicación que estamos a punto de licitar, vamos a aprovechar para que, por vía de mejora, lleguen a 196 o 180, estamos ultimando el dato, poblaciones que tienen consultorios, que son infraestructuras de la comunidad autónoma de Castilla y León, llegue ahí la banda ancha y pueda ser aprovechada para que llegue al municipio. Quinto, allí donde esto no funciona, donde hay una ruptura de mercado, como dice el artículo 9 de la ley de telecomunicaciones, y donde no van las compañías privadas y toda esta línea no tiene éxito, en un reducido número de poblaciones, la única oportunidad de Internet es el satélite, que lleva hasta 22 megas. El satélite de hoy no es el satélite de hace ni siquiera tres años. Llega hasta 22 megas y ahí la comunidad autónoma ya tenemos abierta una convocatoria de ayuda de 400 euros que permita a los ciudadanos de esas pequeñas localidades que tenga también derecho a esa cobertura. Pero no le miento, como al principio le dije, esto no se va a notar ni este año, ni probablemente el año que viene. Todas las actuaciones, las infraestructuras, las inversiones y dar el servicio de alta va a llevar un tiempo y es en un horizonte de comunidad. Un horizonte para el progreso económico y social de Castilla y León, en el que estamos totalmente de acuerdo ustedes y nosotros.